Luego de que fueran anunciadas diversas gestiones ante un banco de alimentos en la ciudad de Jalapa, Veracruz, esto por parte de la Agrupación de Comerciantes Ambulantes Siglo XXI de esta ciudad, fue el pasado martes en que dicha agrupación dio inicio con la entrega de las primeras 100 despensas al mismo número de familias de escasos recursos, al tiempo de dar a conocer que esta primera etapa ha cedido finalmente a un total de 400 despensas que serán otorgadas a los más necesitados, lo cual se hará de manera paulatina hasta cubrir dicha cantidad, lo anterior expuesto por Antonio Rivera López, representante de dicha agrupación. Mire, afortunadamente ya empezamos el martes, martes 14 de febrero, ya empezamos con las primeras 100 familias, próximo martes lo haremos igual con otras 100 y así hasta llegar a 400, por lo menos son las que tenemos ya programadas, pero vamos por 800 por mes. Aumentó a 400, se ha vendado con los 100%. Sí, ahorita ya tenemos aseguradas 400, estamos empezando cada mes, pero las negociaciones que estamos haciendo es que conforme vayamos cumpliendo con documentos, les iremos haciendo llegar después cada 20 días, cada 15 y hasta que lleguemos semanal a cada afiliado siglo XXI, los que así lo requieran estarán recibiendo su despensa cada 8 días. Ahorita empezamos por mes, así es. ¿Al momento ya cuentan con las 400 familias beneficiadas? Sí, por el momento sí, pero estamos afiliando a otros compañeros y hasta llegar a 800 familias, es el compromiso que tiene siglo XXI por el momento. Por ello, y ante la demanda que ha representado para algunas familias el poder acceder a este beneficio, el también comerciante dio a conocer que el proceso es muy sencillo para lo que deben contar con su documentación en regla, ello pese a pertenecer y recibir algún programa gubernamental. Mire, es muy fácil y sencillo, simplemente para ser beneficiado al proyecto, este, hay que, es necesario tener todos los documentos personales en copia, porque se llena un estudio socioeconómico, todos, todos pasan, nada más es un requisito que pide el Banco de Alimentos, porque ellos al año hacen un balance para ver a cuántas familias apoyan en el año. Bueno, ¿qué contiene esa despensa? Varía mucho, varía mucho, este, porque el Banco de Alimentos trabaja de los, este, de los almacenes grandes que, pues igual tienen, este, ellos donan, por ejemplo, si les falta 20 días para que se caduque la mercancía, pues ellos dicen, no, ya no lo pueden, a lo mejor ya no lo sacan en ese tiempo, pues ellos lo rejuntan y por eso ellos allá igual a diario lo entregan esos apoyos. Entonces aquí viene, si tiene, este, la caudosidad cuando llega aquí, por ejemplo, y hay que repartirlo y tiene un promedio de 10 a 15 días para consumirlo. Recordado, Antonio, que es, tiene un costo de recuperación. Sí, mire, el costo de cada, este, despensa se está aplicando ahorita. En el Banco de Alimentos nosotros damos una aportación de 35 pesos por cada, este, por cada despensa, pero no tenemos unidad, pagamos flete, el flete nos cobra 1.500 pesos para ir a Jalapa a traerla. Entonces le cargamos los 15 pesos más, aquí viene saliendo en 50 pesos. De lo anterior dijo que una despensa de este tipo tiene un costo en el mercado de entre 200 a 250 pesos. Sin embargo, el pago que se debe cubrir es únicamente para solventar gastos de operatividad, exhortando a otras familias necesitadas para también acercarse a esta agrupación en calle Matamoros 307 y en la medida de lo posible también recibir esta ayuda alimentaria. Pues sí, este, a la gente que lo requiera y lo necesite, pues que acuda aquí a la organización siglo XXI para darles mayor, este, explicación, alguna duda que tengan. No tiene que ver nada con ningún partido político, nada con el gobierno, es una asociación civil. Luego hay gente que nos pregunta, bueno, pues yo tengo el programa de 65 y más, Prospera, y no entro, no digo, no, claro que sí, porque no tiene que ver nada con lo del gobierno, todos los que tengan algún programa social, pues pueden ser beneficiados, nada más que sí es necesario los documentos personales de todos los integrantes de cada familia. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar. ¡Gracias!